Primer Libro de Crónicas, Capítulo 1 Primer Libro de Crónicas, Capítulo 1 De estos salieron los filisteos y los caftoreos Cana engendró a Sidón, su primogénito, Yaed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Jeter y Mesec Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber Y a Eber nacieron dos hijos El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra Y el nombre de su hermano fue Joctan Joctan engendró a Almodad, Selef, a Sarmavet y Jera A Adoram también, a Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab Todos hijos de Joctan Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abram El cual es Abraham Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael Y estas son sus descendencias El primogénito de Ismael, Nebayot Después Sedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema Estos son los hijos de Ismael Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxan, Medan, Madian, Isbak y Sua Los hijos de Joxan, Seba y Dedan Los hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda Todos estos fueron hijos de Setura Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré Los hijos de Elifaz, Teman, Omar, Sefo, Gatam, Senaz, Timna y Amalek Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa Los hijos de Seir, Lotan, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Ezer y Dizán Los hijos de Lotan, Ori y Omam Y Timna fue hermana de Lotan Los hijos de Sobal, Alban, Manaat, Ebal, Sefo y Onam Los hijos de Sibeón, Aja y Aná Dizón fue hijo de Aná Y los hijos de Dizón, Amram, Esban, Itran y Keran Los hijos de Ezer, Bilán, Saabán y Jaacán Los hijos de Dizán, Uz y Arán Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel Bela, hijo de Beor Y el nombre de su ciudad fue Dinaba Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas Muerto Usam, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad El que derrotó a Madian en el campo de Moab Y el nombre de su ciudad fue Abit Muerto Adad, reinó en su lugar Samla de Mazreca Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Reobot Que está junto a Leófrates Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baalanan, hijo de Agbor Muerto Baalanan, reinó en su lugar Adad El nombre de cuya ciudad fue Pai Y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab Muerto Adad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Getet, Aulibama, Ela, Pinón, Senaz, Teman, Mipsar, Magdiel e Iram Estos fueron los jefes de Edom Capítulo 2 Estos son los hijos de Israel Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela Estos tres les nacieron de la hija de Sua, Cananea Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató Y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Sera Todos los hijos de Judá fueron cinco Los hijos de Fares, Esrón y Amul Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Hemán, Calcol y Dara Por todos, cinco Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema Azarías fue hijo de Etán Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubay Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nahazón, príncipe de los hijos de Judá Nahazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boaz Boaz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab su primogénito El segundo a Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem El séptimo David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas Los hijos de Sarvia fueron tres, Abisai, Joab y Asael Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita Caleb, hijo de Esrón, engendró a Jerió de su mujer Azuba Y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besalel Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galahad La cual tomó siendo él de sesenta años, y ella dio a luz a Segub Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galahad Pero Gesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas, sesenta lugares Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galahad Muerto Esrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Azur, padre de Tecoa Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Aías Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamin y Eker Y los hijos de Onam fueron Samay y Jada Los hijos de Samay, Nadab y Abisur Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Molid Los hijos de Nadab, Selet y Apaim Y Selet murió sin hijos Isi fue hijo de Apaim Y Cezán hijo de Isi E hijo de Cezán, Alay Los hijos de Jada, hermano de Samay Jeter y Jonatán Y murió Jeter sin hijos Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa Estos fueron los hijos de Jerameel Y Cezán no tuvo hijos, sino hijas Pero tenía Cezán un siervo egipcio llamado Jara A este Cezán dio su hija por mujer Y ella dio a luz a Atai Atai engendró a Natán Y Natán engendró a Zabad Zabad engendró a Eflal Eflal engendró a Obed Obed engendró a Jehu Jehu engendró a Asarías Asarías engendró a Eles Eles engendró a Elasa Elasa engendró a Sismay Sismay engendró a Salum Salum engendró a Jecamías Y Jecamías engendró a Elisama Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel Fueron Mesa su primogénito Que fue el padre de Sif Y los hijos de Mareza, padre de Hebrón Y los hijos de Hebrón Coré, Tapúa, Requem y Sema Sema engendró a Raham, padre de Jorgoam Y Requem engendró a Samay Mahón fue hijo de Samay Y Mahón, padre de Betsur Y Efa, concubina de Caleb Dio a luz a Arán, a Mosa Y a Gases Y Arán engendró a Gases Los hijos de Haday Rejem, Jotam, Jezam Pelet, Efa y Saaf Mahaca, concubina de Caleb Dio a luz a Seber Y a Tirana También dio a luz a Saaf Padre de Matmana Y a Seba, padre de Macbena Y padre de Jivea Y Aqsa fue hija de Caleb Estos fueron los hijos de Caleb Los hijos de Ur, primogénito de Efrata Sobal, padre de Kiriat Salma, padre de Belén Y Aref, padre de Bet-Gader Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Fueron Aroe, la mitad de los manaetitas Y las familias de Kiriat Fueron los Hidritas Los Futitas Los Sumatitas Y los Misraítas De los cuales salieron los Soratitas Y los Esaolitas Los hijos de Salma Belén Y los Netofatitas Atrot Bet-Joab Y la mitad de los manaetitas Los Zoraítas Y las familias de los escribas Que moraban en Jabes Fueron los Tirateos Los Simeateos Los Zucateos Los cuales son los Ceneos Que vinieron de Amad Padre de la casa de Recap Capítulo 3 Estos son los hijos de David Que le nacieron en Hebrón Amnon, el primogénito De Ainoam, Jezreelita El segundo, Daniel De Abigail, la de Carmel El tercero, Absalón Hijo de Maaca Hija de Talmai, rey de Jesur El cuarto, Adonías Hijo de Agit El quinto, Cefatías De Abital El sexto, Itream De Egla, su mujer Estos seis le nacieron en Hebrón Donde reinó siete años Y seis meses Y en Jerusalén Reinó treinta y tres años Estos cuatro le nacieron En Jerusalén Simea Sobab Natán Y Salomón Hijo de Betsúa Hija de Amiel Y otros nueve Ibar Elisama Elifelet Noga Nefeg Jafía Elisama Eliada Y Elifelet Todos estos fueron los hijos de David Sin los hijos de las concubinas Y Tamar fue hermana de ellos Hijo de Salomón fue Roboam Cuyo hijo fue Abías Del cual fue hijo Asa Cuyo hijo fue Josafat De quien fue hijo Joram Cuyo hijo fue Ocosías Hijo del cual fue Joás Del cual fue hijo Amasías Cuyo hijo fue Asarías E hijo de este Jotam Hijo de este fue Acas Del que fue hijo Ezequías Cuyo hijo fue Manasés Del cual fue hijo Amón Cuyo hijo fue Josías Y los hijos de Josías Joanán su primogénito El segundo Joasim El tercero Sedequías El cuarto Salum Los hijos de Joasim Jeconías su hijo Hijo del cual fue Sedequías Y los hijos de Jeconías Asir Salatiel Malquiram Pedaías Cenesar Jecamías Osama Y Nedavías Los hijos de Pedaías Zorobabel y Simei Y los hijos de Zorobabel Mesulam Ananías Y Selomit su hermana Y Asuba Oel Berequías Asadías Y Jusabesed Cinco por todos Los hijos de Ananías Pelatías Y Jesaías Su hijo Refahías Su hijo Arnán Su hijo Abdias Su hijo Secanías Hijo de Secanías Fue Semaías Y los hijos de Semaías Atus Higal Barías Nearías Y Zafat Seis Los hijos de Nearías Fueron estos tres Elioenai Ezequías Y Asricam Los hijos de Elioenai Fueron estos siete Odavías Eliasib Pelahías Acub Joanán Dalaías Y Anani Capítulo cuatro Los hijos de Judá Fares Esrón Carmi Ur Y Sobal Reahía hijo de Sobal Engendró a Jaad Y Jaad Engendró a Umay Y Alaad Estas son las familias De los Soratitas Y estas son las del padre De Etam Jezreel Isma Eibdas Y el nombre de su hermana Fue Azel el Poni Penuel fue padre de Gedor Y Eser padre de Usa Estos fueron los hijos de Ur Primogénito de Efrata Padre de Belén Azur padre de Tecoa Tuvo dos mujeres Ela Y Nahara Y Nahara dio a luz A Usam Efer Temeni Y a Astari Estos fueron los hijos de Nahara Los hijos de Ela Seret Jezoar Y Etnan Cos engendró a Anub Azobeba Y la familia de Aarell Hijo de Harum Y Jabez fue más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre llamó Jabez Diciendo Por cuanto lo di a luz En dolor E invocó Jabez Al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios Lo que pidió Kelub hermano de Sua Engendró a Meir El cual fue padre de Estón Y Estón Engendró a Belrafa A Pasea Y a Teina Padre de la ciudad de Nahas Estos son los varones de Reca Los hijos de Senas Otoniel Y Seraías Los hijos de Otoniel Atat Y Neonotay El cual engendró a Ofra Y Seraías Engendró a Joab Padre de los habitantes Del valle de Carisim Porque fueron artífices Los hijos de Caleb Hijo de Jefone Iru Ela Y Naham E hijo de Ela Fue Senas Los hijos de Jealelel Sif Sifa Tirías Y Azareel Y los hijos de Esdras Jeter Mered Efer Y Jalón También engendró a María A Samay Y a Isba Padre de Estemoa Y su mujer Jeudaía Dio a luz A Jered Padre de Hedor A Eber Padre de Soco Y a Jecutiel Padre de Sanoa Estos fueron los hijos De Vitia Hija de Faraón Con la cual casó Mered Y los hijos de la mujer De Odías Hermana de Naham Fueron el padre De Keila Garmita Y Estemoa Maacateo Los hijos de Simón Amnón Rina Ben Anan Y Tilón Y los hijos de Isi Soed Y Ben Soed Los hijos de Sela Hijo de Judá Er Padre de Leca Y la Hada Padre de Maresa Y las familias De los que trabajan Lino En Betasbea Y Joasín Y los varones De Koseba Joas Y Saraf Los cuales dominaron En Moab Y volvieron a Leem Según registros antiguos Estos eran alfareros Y moraban en medio De plantíos Y cercados Moraban allá Con el rey Ocupados En su servicio Los hijos de Simeón Nemuel Jamín Jarib Sera Saúl Y Salúm Su hijo Mipsam Su hijo Y Misma Su hijo Los hijos de Misma Amuel Su hijo Sacur Su hijo Y Simei Su hijo Los hijos de Simei Fueron dieciséis Y seis hijas Pero sus hermanos No tuvieron muchos hijos Ni multiplicaron Toda su familia Como los hijos de Judá Y habitaron en Berseba Molada Azar Sual Vila Esem Tolad Betuel Orma Ziklag Betmarcabot Azar Susim Betbiray Y Zaharaim Estas fueron sus ciudades Hasta el reinado de David Y sus aldeas fueron Etam Ain Rimón Toquén Y Azán Cinco pueblos Y todas sus aldeas Que estaban en contorno De estas ciudades Hasta Baal Esta fue su habitación Y esta su descendencia Y Mesobab Hamlek Josías Hijo de Amasías Joel Jeú Hijo de Josibías Hijo de Seraías Hijo de Asiel Elioenai Jaacoba Jesoaía Asaías Adiel Jesimiel Benahía Y Sisa Hijo de Sifi Hijo de Alón Hijo de Gedaías Hijo de Simri Hijo de Semaías Estos por sus nombres Son los principales Entre sus familias Y las casas de sus padres Fueron multiplicadas En gran manera Y llegaron hasta la entrada De Hedor Hasta el oriente del valle Buscando pastos Para sus ganados Y hallaron gruesos Y buenos pastos Y tierra ancha Y espaciosa Quieta y reposada Porque los de Cam La habitaban antes Y estos que han sido Escritos por sus nombres Vinieron en días De Ezequías Rey de Judá Y desbarataron Sus tiendas Y cabañas Que allí hallaron Y los destruyeron Hasta hoy Y habitaron allí En lugar de ellos Por cuanto había allí Pastos para sus ganados Asimismo Quinientos hombres de ellos De los hijos de Simeón Fueron al monte de Seir Llevando por capitanes A Pelatías Nearías Refahías Y Usiel Hijos de Isi Y destruyeron A los que habían quedado De Amalek Y habitaron allí Hasta hoy Capítulo 5 Los hijos de Rubén Primogénito de Israel Porque él era el primogénito Mas como violó El lecho de su padre Sus derechos de primogenitura Fueron dados A los hijos de José Hijo de Israel Y no fue contado Por primogénito Bien que Judá Llegó a ser el mayor Sobre sus hermanos Y el príncipe de ellos Mas el derecho De primogenitura Fue de José Fueron pues Los hijos de Rubén Primogénito de Israel Anok Falú Esron Y Carmi Los hijos de Joel Semaía su hijo Gog su hijo Simei su hijo Micaía su hijo Reaía su hijo Baal su hijo Beera su hijo El cual fue transportado Por Tiglat Pileser Rey de los Asirios Este era principal De los rubenitas Y sus hermanos Por sus familias Cuando eran contados En sus descendencias Tenían por príncipes A Geyel Y a Zacarías Y Bela Hijo de Asaz Hijo de Sema Hijo de Joel Habitó en Aruer Hasta Nebo Y Baal Meón Habitó también Desde el oriente Hasta la entrada Del desierto Desde el río Éfrates Porque tenía mucho ganado En la tierra de Galaad Y en los días de Saúl Hicieron guerra Contra los agarenos Los cuales cayeron En su mano Y ellos habitaron En sus tiendas En toda la región Oriental de Galaad Y los hijos de Gad Habitaron en frente De ellos En la tierra De Bazán Hasta Salca Joel fue el principal En Bazán El segundo Zafán Luego Jaanay Después Zafat Y sus hermanos Según las familias De sus padres Fueron Micael Mesulam Seba Joray Jacán Sía Y Eber Por todos Siete Estos fueron Los hijos de Abiail Hijo de Uri Hijo de Jaroa Hijo de Galaad Hijo de Micael Hijo de Gesisay Hijo de Jado Hijo de Bus También ahí Hijo de Abiel Hijo de Guni Fue principal En la casa De sus padres Y habitaron En Galaad En Bazán Y en sus aldeas Y en todos Los ejidos de Sarón Hasta salir de ellos Todos estos Fueron contados Por sus generaciones En días de Jotam Rey de Judá Y en días de Jeroboam Rey de Israel Los hijos de Rubén Y de Gad Y la media tribu De Manasés Hombres valientes Hombres que traían Escudo y espada Que entesaban arco Y diestros en la guerra Eran 44 mil 760 Que salían a batalla Estos tuvieron guerra Contra los zagarenos Y Getur Nafis Y Nodab Y fueron ayudados Contra ellos Y los zagarenos Y todos los que Con ellos estaban Se rindieron en sus manos Porque clamaron a Dios En la guerra Y les fue favorable Porque esperaron en él Y tomaron sus ganados 50 mil camellos 250 mil ovejas Y dos mil asnos Y cien mil personas Y cayeron muchos muertos Porque la guerra Era de Dios Y habitaron en sus lugares Hasta el cautiverio Los hijos de la media Los hijos de la media tribu De Manasés Multiplicados en gran manera Habitaron en la tierra Desde Bazán Hasta Baal Hermón Y Cenir Y el monte de Hermón Y estos fueron los jefes De las casas De sus padres Efer Y si Eliel Azriel Jeremías Odavías Y Hadiel Hombres valientes Y esforzados Varones de nombre Y jefes De las casas De sus padres Pero se rebelaron Contra el Dios De sus padres Y se prostituyeron Siguiendo a los dioses De los pueblos De la tierra A los cuales Jehová había quitado De delante de ellos Por lo cual El Dios de Israel Exitó el espíritu De Pul Rey de los Asirios Y el espíritu De Tiglat Pileser Rey de los Asirios El cual transportó A los Rubenitas Y Gaditas Y a la media tribu De Manasés Y los llevó A Ala A Abor A Ara Y al río Gozán Hasta hoy Capítulo 6 Los hijos de Leví Gersón Coat Y Merari Los hijos de Coat Amram Isar Hebrón Y Usiel Los hijos de Amram Aarón Moisés Y María Los hijos de Aarón Nadab Abiú Eleazar E Itamar Eleazar engendró a Finés Finés engendró a Abisúa Abisúa engendró a Buki Buki engendró a Uzi Uzi engendró a Seraías Seraías engendró a Merayot Merayot engendró a Amarías Amarías engendró a Aitob Aitob engendró a Sadoc Sadoc engendró a Imano Maas Aimaas engendró a Asarías Asarías engendró a Joanán Y Joanán engendró a Asarías El que tuvo el sacerdocio En la casa que Salomón edificó En Jerusalén Asarías engendró a Amarías Amarías engendró a Aitob Aitob engendró a Sadoc Sadoc engendró a Salum Salum engendró a Ilsías Ilsías engendró a Asarías Asarías engendró a Seraías Y Seraías engendró a Josadac Y Josadac fue llevado cautivo Cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén Por mano de Nabucodonosor Los hijos de Levi Gersón Coat Y Merari Y estos son los nombres de los hijos de Gersón Libni y Simei Los hijos de Coat Amram Isar Hebrón Y Usiel Los hijos de Merari Mali Y Musi Estas son las familias de Levi Según sus descendencias Gersón Libni su hijo Jaad su hijo Sima su hijo Joa su hijo Ido su hijo Sera su hijo Geatray su hijo Los hijos de Coat Aminadab su hijo Coré su hijo Asir su hijo Elcana su hijo Ebiasab su hijo Asir su hijo Taad su hijo Uriel su hijo Usías su hijo Y Saúl su hijo Los hijos de Elcana Amasai y Aimot Elcana su hijo Sofai su hijo Naad su hijo Eliab su hijo Jeroam su hijo Elcana su hijo Los hijos de Samuel El primogénito Vasni y Abías Los hijos de Merari Mali Libni su hijo Simei su hijo Usa su hijo Simea su hijo Agui a su hijo Asaí a su hijo Estos son los que David Puso sobre el servicio De canto en la casa De Jehová Después que el arca Tuvo reposo Los cuales servían Delante de la tienda Del tabernáculo de reunión En el canto Hasta que Salomón Edificó la casa De Jehová en Jerusalén Después estuvieron En su ministerio Según su costumbre Estos pues Con sus hijos Ayudaban De los hijos de Coat Elcantor Eman Hijo de Joel Hijo de Samuel Hijo de Elcana Hijo de Jeroam Hijo de Eliel Hijo de Toa Hijo de Suf Hijo de Elcana Hijo de Maat Hijo de Amasai Hijo de Elcana Hijo de Joel Hijo de Asarías Hijo de Sofonías Hijo de Taat Hijo de Asir Hijo de Biasaf Hijo de Coré Hijo de Isar Hijo de Coat Hijo de Levi Hijo de Israel Y su hermano Asaf El cual estaba A su mano derecha Asaf Hijo de Berequías Hijo de Simea Hijo de Micael Hijo de Baasías Hijo de Malquías Hijo de Etni Hijo de Sera Hijo de Adahía Hijo de Etán Hijo de Sima Hijo de Simei Hijo de Jaat Hijo de Gersón Hijo de Levi Pero a la mano izquierda Estaban sus hermanos Los hijos de Merari Esto es Etán Hijo de Kisi Hijo de Abdi Hijo de Maluc Hijo de Asabías Hijo de Amasías Hijo de Ilcías Hijo de Amsi Hijo de Bani Hijo de Semer Hijo de Mali Hijo de Musi Hijo de Merari Hijo de Levi Y sus hermanos Los levitas Fueron puestos Sobre todo el ministerio Del tabernáculo De la casa de Dios Mas a Aarón Y sus hijos Ofrecían sacrificios Sobre el altar Del holocausto Y sobre el altar Del perfume Quemaban incienso Y ministraban En toda la obra Del lugar santísimo Y hacían las expiaciones Por Israel Conforme a todo Lo que Moisés Siervo de Dios Había mandado Los hijos de Aarón Son estos Eleazar su hijo Finé su hijo Abisúa su hijo Buki su hijo Usi su hijo Seraías su hijo Merayot su hijo Amarías su hijo Aitop su hijo Sadok su hijo Aimaas su hijo Estas son sus habitaciones Conforme a sus domicilios Y sus términos Las de los hijos de Aarón Por las familias De los cobatitas Porque a ellos Les tocó en suerte Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá Y sus ejidos Alrededor de ella Pero el territorio De la ciudad Y sus aldeas Cedieron a Caleb Hijo de Jefone De Judá Dieron a los hijos De Aarón La ciudad de refugio Esto es Hebrón Además Limna con sus ejidos Hatir Estemoa con sus ejidos Y Len con sus ejidos Debir con sus ejidos Azán con sus ejidos Y Bet-Semes Con sus ejidos Y de la tribu de Benjamín Jeba con sus ejidos Alemet con sus ejidos Y Anatot Con sus ejidos Todas sus ciudades Fueron trece ciudades Repartidas por sus linajes A los hijos de Coat Que quedaron de su parentela Dieron por suerte Diez ciudades De la media tribu De Manasés A los hijos de Gersón Por sus linajes Dieron de la tribu De Isaacar De la tribu De Acer De la tribu De Neftalí Y de la tribu De Manasés En Mazán Trece ciudades Y a los hijos de Merari Por sus linajes De la tribu De Rubén De la tribu De Gad Y de la tribu De Sabulón Dieron por suerte Doce ciudades Y los hijos de Israel Dieron a los levitas Ciudades con sus ejidos Dieron por suerte De la tribu De los hijos De Judá De la tribu De los hijos De Simeón Y de la tribu De los hijos De Benjamín Las ciudades Que nombraron Por sus nombres A las familias De los hijos De Coat Dieron ciudades Con sus ejidos De la tribu De Efraín Les dieron La ciudad De refugio Siquem Con sus ejidos En el monte De Efraín Además Geser Con sus ejidos Jocmeam Con sus ejidos Betorón Con sus ejidos Ajalón Con sus ejidos Y Gadrimón Con sus ejidos De la media Tribu De Manasés Aner Con sus ejidos Y Bileam Con sus ejidos Para los de las familias De los hijos De Coat Que habían quedado A los hijos De Gersón Dieron de la media Tribu De Manasés Golán En Bazán Con sus ejidos Y Astarot Con sus ejidos De la tribu De Isaacar Cedes Con sus ejidos Daberat Con sus ejidos Ramot Con sus ejidos Y Anem Con sus ejidos De la tribu De Hacer Masal Con sus ejidos Abdon Con sus ejidos Ukok Con sus ejidos Y Rehob Con sus ejidos De la tribu De Neftalí Cedes En Galilea Con sus ejidos Amón Con sus ejidos Y Kiriataim Con sus ejidos a los hijos de Merari que habían quedado dieron de la tribu de Sabulón Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos del otro lado del Jordán frente a Jericó al oriente del Jordán dieron de la tribu de Rubén Becer en el desierto con sus ejidos Haza con sus ejidos Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos y de la tribu de Gad Ramot de Galaat con sus ejidos Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Hazer con sus ejidos Capítulo 7 Los hijos de Isaacar fueron cuatro Tola, Fua, Hasub y Simrón Los hijos de Tola, Uzi, Refahías, Jeriel, Jamay, Jipsam y Semuel jefes de las familias de sus padres De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos Hijo de Uzi fue Israías Y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isías Por todos, cinco príncipes Y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra Porque tuvieron muchas mujeres e hijos Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar Contados todos por sus genealogías Eran 87.000 hombres valientes en extremo Los hijos de Benjamín fueron tres Bela, Beker y Jeriel Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uciel, Jerimot e Iri Cinco jefes de casas paternas Hombres de gran valor y de cuya descendencia Fueron contados 22.034 Los hijos de Beker, Semira, Joás, Eliezer, Elioenay, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet Todos estos fueron hijos de Beker Y contados por sus descendencias, por sus linajes Los que eran jefes de familias Resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo Hijo de Jeriel fue Bilán Y los hijos de Bilán Jeús, Benjamín, Aod, Quenana, Setán, Tarsis y Aizahar Todos estos fueron hijos de Jeriel Jefes de familias Hombres muy valerosos 17.200 que salían a combatir en la guerra Supim y Upim fueron hijos de Ir Yusim, hijo de Aher Los hijos de Neftalí Haseel, Guni, Geser y Salum Hijos de Bila Los hijos de Manasés Azriel, al cual dio a luz su concubina a la Siria La cual también dio a luz a Makir, padre de Galaad Y Makir tomó mujer de Upim y Supim Cuya hermana tuvo por nombre Maaca Y el nombre del segundo fue Selofead Y Selofead tuvo hijas Y Maaca, mujer de Makir Dio a luz un hijo y lo llamó Pérez Y el nombre de su hermano fue Ceres Cuyos hijos fueron Ulam y Requem Hijo de Ulam fue Bedán Estos fueron los hijos de Galaad Hijo de Makir, hijo de Manasés Y su hermana, Amoleket Dio a luz a Isdod Abieser y Maala Y los hijos de Semida Fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam Los hijos de Efraín Sutela, Beret su hijo Taat su hijo Elada su hijo Taat su hijo Sabat su hijo Sutela su hijo Eser y Elad Mas los hijos de Gad Naturales de aquella tierra Los mataron Porque vinieron a tomarles sus ganados Y Efraín su padre Hizo duelo por muchos días Y vinieron sus hermanos a consolarlo Después él se llegó a su mujer Y ella concibió y dio a luz un hijo Al cual puso por nombre Bería Por cuanto había estado en aflicción en su casa Y su hija fue Sehera La cual edificó a Betorón La Baja y la Alta Y a Usén Sehera Hijo de este Bería Fue Refah Y Rezef Y Tela su hijo Y Taat su hijo Laadan su hijo Amiud su hijo Elisama su hijo Nun su hijo Josué su hijo Y la heredad de habitación de ellos Fue Betel con sus aldeas Y hacia el oriente Naharán Y a la parte del occidente Geser y sus aldeas Asimismo Siquem con sus aldeas Hasta Gaza y sus aldeas Y junto al territorio De los hijos de Manasés Betseán con sus aldeas Taanac con sus aldeas Meguido con sus aldeas Y Dor con sus aldeas En estos lugares Habitaron los hijos de José Hijo de Israel Los hijos de Acer Imna Y Sua Y Sui Bería Y su hermana Sera Los hijos de Bería Eber Y Malquiel El cual fue padre de Birzavit Y Eber engendró a Jaflet Somer Otam Y Sua hermana de ellos Los hijos de Jaflet Pasac Bimal Y Asvat Estos fueron los hijos de Jaflet Y los hijos de Semer Ahi Roga Jeuba Y Aram Los hijos de Eleem Su hermano Sofa Imna Celes Y Amal Los hijos de Sofa Sua Arnefer Sual Beri Imra Becer Od Sama Silsa Y Tran Y Beera Los hijos de Jeter Jefone Pispa Y Ara Y los hijos de Ula Ara Ara Aniel Y Recia Todos estos fueron hijos de Hacer Cabezas de familias paternas Escogidos Esforzados Jefes de Príncipes Y contados que fueron por sus linajes Entre los que podían tomar las armas El número de ellos fue 26 mil hombres Capítulo 8 Benjamín engendró a Bela su primogénito Azbel el segundo Ara el tercero Noa el cuarto Y Rafa el quinto Y los hijos de Bela Y los hijos de Bela Fueron a Dar Jera Abiud Abisúa Naaman Aoa Jera Sefufán Eiram Y estos son los hijos de Aot Estos los jefes de casas paternas Que habitaron en Jeba Y fueron transportados a Manaat Naaman Aías Y Jera Este los transportó Y engendró a Usa Y a Ayud Y Zahar Aim Engendró hijos en la provincia de Moab Después que dejó a Usim Y a Baara Que eran sus mujeres Engendró pues de Odes Su mujer A Jobab Sibia Mesa Malkam Jeús Saquías Y Mirma Estos son sus hijos Jefes de familias Mas de Usim Engendró a Abitob Y a Elpal Y los hijos de Elpal Eber Misam Y Zemet El cual edificó Ono Y Lot con sus aldeas Vería también Y Zema Que fueron jefes De las familias De los moradores de Ajalón Los cuales echaron A los moradores de Gat Y Ahío Sasak Jeremot Zebadías Arad Ader Micael Ispa Y Joa Hijos de Bería Y Zebadías Mesulam Isqui Eber Izmeray Geslías Y Jobab Hijos de Elpal Y Jaquim Sikri Sabdi Elienay Siletay Eliel Adahías Berahías Y Simrad Hijos de Simei Eizpan Eber Eliel Abdón Sikri Anán Ananías Elam Anatotías Y Fdaías Y Peniel Hijos de Sasak Y Samseray Searías Atalías Jaesías Elías Y Sikri Hijos de Jeroam Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes Y habitaron en Jerusalén Y en Gabaón habitaron Abigabaón La mujer del cual se llamó Maaca Y su hijo primogénito Abdon Isur Sis Baal Nadab Gedor Ahio Y Zequer Y Miclot engendró a Simea Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén Enfrente de ellos Ner engendró a Sis Sis engendró a Saúl Y Saúl engendró a Jonatán Malquisúa Abinadab Y Esbaal Hijo de Jonatán fue Merib Baal Y Merib Baal engendró a Micahía Los hijos de Micahía Pitón Melek Tarea Y Acaz Acaz engendró a Joada Joada engendró a Alemet Asmabet Y Simri Y Simri engendró a Mosa Mosa engendró a Abina Hijo del cual fue Rafa Hijo del cual fue Elasa Cuyo hijo fue Asel Los hijos de Asel fueron seis Cuyos nombres son Azricam Bocru Ismael Searías Ovarías Y Anán Todos estos fueron hijos de Asel Y los hijos de Esec su hermano Ulam su primogénito Jeús el segundo Elifelet el tercero Y fueron los hijos de Ulam Hombres valientes y vigorosos Flecheros diestros Los cuales tuvieron muchos hijos y nietos Ciento cincuenta Todos estos fueron de los hijos de Benjamín Capítulo 9 Contado todo Israel por sus genealogías Fueron escritos en el libro de los reyes de Israel Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades Fueron israelitas Sacerdotes Levitas Y sirvientes del templo Habitaron en Jerusalén De los hijos de Judá De los hijos de Benjamín De los hijos de Efraín Y Manasés Utay Hijo de Amiud Hijo de Omri Hijo de Imri Hijo de Bani De los hijos de Fares Hijo de Judá Y de los silonitas Azaías el primogénito Y sus hijos De los hijos de Sera Jehuel Y sus hermanos 690 Y de los hijos de Benjamín Salú Hijo de Mesulam Hijo de Odavías Hijo de Azenúa Y Benías Hijo de Jeroam Ela Hijo de Uzi Hijo de Micri Y Mesulam Hijo de Cefatías Hijo de Reuel Hijo de Imnias Y sus hermanos por sus linajes fueron 956 Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas De los sacerdotes Hedaías Joyarib Jaquín Hazarías Hijo de Ilcías Hijo de Mesulam Hijo de Sadoc Hijo de Merayot Hijo de Aitob Príncipe de la casa de Dios Hadaía Hijo de Jeroam Hijo de Pasur Hijo de Malquías Masai Hijo de Adiel Hijo de Jacera Hijo de Mesulam Hijo de Mesilemit Hijo de Imer Y sus hermanos Jefes de sus casas paternas El número de 1760 Hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios De los levitas Semaías Hijo de Azub Hijo de Azricam Hijo de Asabías De los hijos de Merari Bakbacar Eres Galal Matanías Hijo de Micaía Hijo de Sicri Hijo de Asaf Obadías Hijo de Semaías Hijo de Galal Hijo de Gedutún Y Berequías Hijo de Asa Hijo de Elcana El cual habitó en las aldeas de los Netofatitas Y los porteros Salum Acub Talmón Aiman Y sus hermanos Salum era el jefe Hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Levi Han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente Salum Hijo de Coré Hijo de Ebi Asaf Hijo de Coré Y sus hermanos los Coreitas Por la casa de su padre Tuvieron a su cargo la obra del ministerio Guardando las puertas del tabernáculo Como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová Y Phineas Hijo de Eleazar Fue antes capitán sobre ellos Y Jehová estaba con él Zacarías Hijo de Meselemías Era portero de la puerta del tabernáculo de reunión Todos estos escogidos para guardas en las puertas Eran doscientos doce Cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas A los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos A las puertas de la casa de Jehová Y de la casa del tabernáculo Y estaban los porteros a los cuatro lados Al oriente, al occidente, al norte y al sur Y sus hermanos que estaban en sus aldeas Venían cada siete días según su turno para estar con ellos Porque cuatro principales de los porteros levitas Estaban en el oficio Y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios Estos muraban alrededor de la casa de Dios Porque tenían el cargo de guardarla Y de abrirla todas las mañanas Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio Los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla Y de todos los utensilios del santuario De la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum Coreita Tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos Tenían a su cargo los panes de la proposición Los cuales ponían por orden cada día de reposo También había cantores, jefes de familias de los levitas Los cuales moraban en las cámaras del templo Exentos de otros servicios Porque de día y de noche estaban en aquella obra Estos eran jefes de familias de los levitas Por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén En Gabaón habitaba Geyel, padre de Gabaón El nombre de cuya mujer era Maaca Y su hijo primogénito Abdon Luego Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot Y Miclot engendró a Simeam Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos en frente de ellos Ner engendró a Sis Sis engendró a Saúl Y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal Hijo de Jonatán fue Merib Baal Y Merib Baal engendró a Micaía Y los hijos de Micaía Pitón, Melec, Tarea y Acaz Acaz engendró a Jara Jara engendró a Alemet, Asmabet y Simri Y Simri engendró a Mosa Y Mosa engendró a Abina Cuyo hijo fue Refahías Del que fue hijo Elasa Cuyo hijo fue Asel Y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán Estos fueron los hijos de Asel Capítulo 10 Los filisteos pelearon contra Israel Y huyeron delante de ellos los israelitas Y cayeron heridos en el monte de Gilboa Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos Y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros Entonces dijo Saúl a su escudero Saca tu espada y traspásame con ella No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella Cuando su escudero vio a Saúl muerto Él también se echó sobre su espada y se mató Así murieron Saúl y sus tres hijos Y toda su casa murió juntamente con él Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido Y que Saúl y sus hijos eran muertos Dejaron sus ciudades y huyeron Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos Hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa Y luego que le despojaron Tomaron su cabeza y sus armas Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos Para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses Y colgaron la cabeza en el templo de Dagón Y oyendo todos los de Javes de Galahad lo que los filisteos habían hecho de Saúl Se levantaron todos los hombres valientes Y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos Y los trajeron a Javes Y enterraron sus huesos debajo de una encina en Javes Y ayunaron siete días Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová Contra la palabra de Jehová La cual no guardó Y porque consultó a una divina Y no consultó a Jehová Por esta causa lo mató Y traspasó el reino a David Hijo de Isaíl Capítulo 11 Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón Diciendo Y aquí nosotros somos tu hueso y tu carne También antes de ahora Mientras Saúl reinaba Tú eras quien sacaba a la guerra a Israel Y lo volvía a traer También Jehová tu Dios te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová Y ungieron a David por rey sobre Israel Conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén La cual es Jebús Y los jebuseos habitaban en aquella tierra Y los moradores de Jebús dijeron a David No entrarás acá Mas David tomó la fortaleza de Sion Que es la ciudad de David Y David había dicho El que primero derrote a los jebuseos Será cabeza y jefe Entonces Joab hijo de Sarbia Subió el primero y fue hecho jefe Y David habitó en la fortaleza Y por esto la llamaron la ciudad de David Y edificó la ciudad alrededor Desde Milo hasta el muro Y Joab reparó el resto de la ciudad Y David iba adelantando y creciendo Y Jehová de los ejércitos estaba con él Estos son los principales de los valientes que David tuvo Y los que le ayudaron en su reino con todo Israel Para hacerle rey sobre Israel Conforme a la palabra de Jehová Y este es el número de los valientes que David tuvo Jazobeam hijo de Agmoni Caudillo de los treinta El cual blandió su lanza una vez contra trescientos A los cuales mató Tras de este estaba Eleazar hijo de Dodo Ahoita El cual era de los tres valientes Este estuvo con David en Pazdamim Estando allí juntos en batalla los filisteos Y había allí una parcela de tierra llena de cebada Y huyendo el pueblo delante de los filisteos Se pusieron ellos en medio de la parcela Y la defendieron Y vencieron a los filisteos Porque Jehová los favoreció con una gran victoria Y tres de los treinta principales Descendieron a la peña de David A la cueva de Adulam Estando el campamento de los filisteos En el valle de Refaim David estaba entonces en la fortaleza Y había entonces guarnición de los filisteos en Belén David deseó entonces y dijo Quien me diera de beber de las aguas del pozo de Belén Que está a la puerta Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos Y sacaron agua del pozo de Belén Que está a la puerta Y la tomaron y la trajeron a David Mas él no la quiso beber Sino que la derramó para Jehová Y dijo Guérdeme mi Dios de hacer esto Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones Que con peligro de sus vidas la han traído Y no la quiso beber Esto hicieron aquellos tres valientes Y avisa ahí hermano de Joab Era jefe de los treinta El cual blandió su lanza contra trescientos Y los mató Y ganó renombre con los tres Fue el más ilustre de los treinta Y fue el jefe de ellos Pero no igualó a los tres primeros Ven ahí a hijo de Joyada Hijo de un varón valiente de Capseel De grandes hechos Él venció a los dos leones de Moab También descendió y mató a un león En medio de un foso En tiempo de nieve El mismo venció a un egipcio Hombre de cinco codos de estatura Y el egipcio traía una lanza Como un rodillo de tejedor Mas él descendió con un báculo Y arrebató al egipcio la lanza de la mano Y lo mató con su misma lanza Esto hizo Benahía hijo de Joyada Y fue nombrado con los tres valientes Y fue el más distinguido de los treinta Pero no igualó a los tres primeros A este puso David en su guardia personal Y los valientes de los ejércitos Azael hermano de Joab El Anán hijo de Dodo de Belén Samot Arodita Eles Pelonita Ira hijo de Ikes Tecoita Abieser Anatotita Sibekay Usatita Ilai Aohita Maharay Netofatita Elet hijo de Baana Netofatita Itai hijo de Ribay De Gabá de los hijos de Benjamín Benahía Piratonita Uray del río Gaas Abiel Arbatita Asmavet Barumita Eliaba Saal Bonita Los hijos de Asem Gisonita Jonatán hijo de Saje Aradita Aiam hijo de Zacar Aradita Elifal hijo de Ur Efer Mequeratita Aías Pelonita Esro Carmelita Naharay hijo de Esbay Joel hermano de Natán Mibar hijo de Agray Selek Amonita Naharay Beherotita Escudero de Joab hijo de Sarvia Ira Itrita Gareb Itrita Uía Seteo Zabad hijo de Alay Adina hijo de Sisa Rubenita Príncipe de los Rubenitas Y con él treinta Anán hijo de Maaca Josafat Mitnita Usías Astarotita Sama y Geyel hijos de Otam Aruerita Gedayel hijo de Simri Y Joa su hermano Tisita Eliel Mahavita Jerebai Hijo Sabía Hijo de El Naham Itma Moavita Eliel Obed Y Jaasiel Mesobaita Capítulo 12 Estos son los que vinieron a David en Siclag Estando él aún encerrado por causa de Saúl hijo de Sis Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra Estaban armados de arcos Y usaban de ambas manos para tirar piedras con onda Y saetas con arco De los hermanos de Saúl de Benjamín El principal a Yeser Después Joás Hijos de Semá Gabatita Gesiel y Pelet hijos de Asmabet Beraca Jeúan Atotita Ismaías Gabaonita Valiente entre los treinta Y más que los treinta Jeremías Jaasiel Joanán Josabad Gederatita El Usai Jerimot Bealías Semarías Cefatías Arufita El Cana Isías Azareel Joeser Y Jasobeam Coreitas Y Joela Y Zebadías Hijos de Jeroam De Hedor También de los de Gad huyeron y fueron a David Al lugar fuerte en el desierto Hombres de guerra muy valientes para pelear Diestros con escudo y pavés Sus rostros eran como rostros de leones Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas Eser el primero Obadías el segundo Eliab el tercero Mismana el cuarto Jeremías el quinto Atay el sexto Eliel el séptimo Joanán el octavo El Sabá del noveno Jeremías el décimo Y Magbanay el undécimo Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad El menor tenía cargo de cien hombres Y el mayor de mil Estos pasaron el Jordán en el mes primero Cuando se había desbordado por todas sus riberas E hicieron huir a todos los de los valles al oriente Y al poniente Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá Vinieron a David al lugar fuerte Y David salió a ellos y les habló diciendo Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme Mi corazón será unido con vosotros Mas si es para entregarme a mis enemigos Sin haber iniquidad en mis manos Véalo el Dios de nuestros padres Y lo demande Entonces el espíritu vino sobre Amasai Jefe de los treinta Y dijo Por ti oh David Y contigo oh hijo de Isaí Paz, paz contigo Y paz con tus ayudadores Pues también tu Dios te ayuda Y David los recibió Y los puso entre los capitanes de la tropa También se pasaron a David Algunos de Manasés Cuando vino con los filisteos a la batalla Contra Saúl Pero David no les ayudó Porque los jefes de los filisteos Habido consejo Lo despidieron diciendo Con peligro de nuestras cabezas Se pasará a su señor Saúl Así que viniendo él a Ciclac Se pasaron a él de los de Manasés Adnas, Josabat, Gediaiel, Micael, Josabat, Eliú y Siletai Príncipes de millares de los de Manasés Estos ayudaron a David Contra la banda de merodeadores Pues todos ellos eran hombres valientes Y fueron capitanes en el ejército Porque entonces todos los días Venía ayuda a David Hasta hacerse un gran ejército Como ejército de Dios Y este es el número de los principales Que estaban listos para la guerra Y vinieron a David en Hebrón Para traspasarle el reino de Saúl Conforme a la palabra de Jehová De los hijos de Judá Que traían escudo y lanza Seis mil ochocientos Listos para la guerra De los hijos de Simeón Siete mil cien hombres Valientes y esforzados para la guerra De los hijos de Leví Cuatro mil seiscientos Asimismo Joyada Príncipe de los del linaje de Aarón Y con él tres mil setecientos Y Sadoc Joven valiente y esforzado Con veintidós de los principales De la casa de su padre De los hijos de Benjamín Hermanos de Saúl Tres mil Porque hasta entonces Muchos de ellos Se mantenían fieles A la casa de Saúl De los hijos de Efraín Veinte mil ochocientos Muy valientes Varones ilustres En las casas de sus padres De la media tribu de Manasés Dieciocho mil Los cuales fueron tomados Por lista para venir A poner a David por rey De los hijos de Isaacar Doscientos principales Entendidos en los tiempos Y que sabían lo que Israel Debía hacer Cuyo dicho Seguían todos sus hermanos De Sabulón Cincuenta mil Que salían a campaña Prontos para la guerra Con toda clase de armas de guerra Dispuestos a pelear Sin doblez de corazón De Neftalí Mil capitanes Y con ellos Treinta y siete mil Con escudo y lanza De los de Dan Dispuestos a pelear Veintiocho mil seiscientos De Acer Dispuestos para la guerra Y preparados para pelear Cuarenta mil Y del otro lado del Jordán De los Rubenitas Sigaditas Y de la media tribu de Manasés Ciento veinte mil Con toda clase de armas de guerra Todos estos hombres de guerra Dispuestos para guerrear Vinieron con corazón perfecto A Hebrón Para poner a David por rey Sobre todo Israel Asimismo Todos los demás de Israel Estaban de un mismo ánimo Para poner a David por rey Y estuvieron allí con David Tres días Comiendo y bebiendo Porque sus hermanos Habían preparado para ellos También los que les eran vecinos Hasta Isaacar y Sabulón Y Neftalí Trajeron víveres en asnos Camellos Mulos y bueyes Provisión de harina Tortas de higos Asas Vino y aceite Y bueyes y ovejas En abundancia Porque en Israel Había alegría Capítulo 13 Entonces David Tomó consejo Con los capitanes De millares Y de centenas Y con todos los jefes Y dijo David A toda la asamblea De Israel Si os parece bien Y si es la voluntad De Jehová Nuestro Dios Enviaremos a todas partes Por nuestros hermanos Que han quedado En todas las tierras De Israel Y por los sacerdotes Y levitas Que están con ellos En sus ciudades Y ejidos Para que se reúnan Con nosotros Y traigamos el arca De nuestro Dios A nosotros Porque desde el tiempo De Saúl No hemos hecho caso De ella Y dijo toda la asamblea Que se hiciese así Porque la cosa Parecía bien A todo el pueblo Entonces David Reunió a todo Israel Desde Sior de Egipto Hasta la entrada De Amat Para que trajesen El arca de Dios De Kiriat Jearim Y subió David Con todo Israel A Baala De Kiriat Jearim Que está en Judá Para pasar de allí El arca de Jehová Dios Que mora entre los querubines Sobre la cual Su nombre es invocado Y llevaron el arca de Dios De la casa de Abinadab En un carro nuevo Y Usa y Ahío Guiaban el carro Y David y todo Israel Se regocijaban Delante de Dios Con todas sus fuerzas Con cánticos Arpas Salterios Tamboriles Címbalos Y trompetas Pero cuando llegaron A la era de Kidón Usa extendió su mano Al arca Para sostenerla Porque los bueyes Tropezaban Y el furor de Jehová Se encendió contra Usa Y lo hirió Porque había extendido Su mano al arca Y murió allí Delante de Dios Y David tuvo pesar Porque Jehová Había quebrantado a Usa Por lo que llamó Aquel lugar Pérez Usa Hasta hoy Y David temió A Dios aquel día Y dijo ¿Cómo he de traer A mi casa El arca de Dios? Y no trajo David El arca a su casa En la ciudad de David Sino que la llevó A casa de Obede Dom Geteo Y el arca de Dios Estuvo con la familia De Obede Dom en su casa Tres meses Y bendijo Jehová La casa de Obede Dom y todo lo que tenía Capítulo 14 Irán Rey de Tiro Envió a David Embajadores Y madera de cedro Y albañiles Y carpinteros Para que le edificasen Una casa Y entendió David Que Jehová Lo había confirmado Como rey sobre Israel Y que había exaltado Su reino Sobre su pueblo Israel Entonces David Tomó también mujeres En Jerusalén Y engendró David Más hijos e hijas Y estos son los nombres De los que le nacieron En Jerusalén Samúa Sobab Natán Salomón Ibar Elisúa El Pelet Noga Nefeg Jafía Elisama Beeliada Y Elifelet Oyendo los filisteos Que David había sido ungido Rey sobre todo Israel Subieron todos los filisteos En busca de David Y cuando David lo oyó Salió contra ellos Y vinieron los filisteos Y se extendieron Por el valle de Rafaín Entonces David consultó A Dios diciendo Subiré contra los filisteos Los entregarás en mi mano Y Jehová le dijo Sube Porque yo los entregaré En tus manos Subieron pues A Baal-Perazim Y allí los derrotó David Dijo luego David Dios rompió mis enemigos Por mi mano Como se rompen las aguas Por esto llamaron El nombre de aquel lugar Baal-Perazim Y dejaron allí Sus dioses Y David dijo Que los quemasen Y volviendo los filisteos A extenderse por el valle David volvió A consultar a Dios Y Dios le dijo No subas tras ellos Sino rodealos Para venir a ellos Por delante de las balsameras Y así que oigas Venir un estruendo Por las copas De las balsameras Sal luego a la batalla Porque Dios saldrá Delante de ti Y herirá al ejército De los filisteos Hizo pues David Como Dios le mandó Y derrotaron al ejército De los filisteos Desde Gabaón Hasta Geser Y la fama de David Fue divulgada Por todas aquellas tierras Y Jehová puso El temor de David Sobre todas las naciones Capítulo 15 Hizo David también Casas para sí En la ciudad de David Y arregló un lugar Para el arca de Dios Y le levantó una tienda Entonces dijo David El arca de Dios No debe ser llevada Sino por los levitas Porque a ellos Ha elegido Jehová Para que lleven El arca de Jehová Y le sirvan perpetuamente Y congregó David A todo Israel En Jerusalén Para que pasasen El arca de Jehová A su lugar El cual le había Él preparado Reunió también David A los hijos de Aarón Y a los levitas De los hijos de Coat Uriel el principal Y sus hermanos 120 De los hijos de Merari Azaías el principal Y sus hermanos 220 De los hijos de Gersón Joel el principal Y sus hermanos 130 De los hijos de Elisafán Semaías el principal Y sus hermanos 200 De los hijos de Hebrón Eliel el principal Y sus hermanos 80 De los hijos de Uciel Aminadab el principal Y sus hermanos 112 Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasa del arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Eman, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusahías. Y con ellos a sus hermanos de segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jeiel, Uni, Eliab, Benahía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededón, y Jeiel, los porteros. Así Eman, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jeiel, Uni, Eliab, Maasías y Benahía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededón, Jeiel y Asasías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las tompetas delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de Millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efot de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y alzón de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Capítulo 16 Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Geyel, Semiramot, Geyel, Matatías, Eliab, Benahía, Obededón y Geyel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benahía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributada Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temer en su presencia toda la tierra, el mundo será un establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alegrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asab y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obededón y a sus sesenta y ocho hermanos. Y a Obededón, hijo de Gedutún, y a Osa como porteros. Asimismo, al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos, a Emán, a Gedutún, y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos, a Emán y a Gedutún, con trompetas y símbolos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Y a los hijos de Gedutún, para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Y David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17 Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de Cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, Tú no me edificarás casa en que habite, Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿Por qué no me edificáis una casa de Cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios, sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra, como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David, firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa, por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Capítulo 18 Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Adadezer, rey de Soba, en Amat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éuflates. Y le tomó David mil carros, siete mil de a caballo, y veinte mil hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Adadezer, rey de Soba, David hirió de ellos veintidós mil hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. Porque Jehová daba la victoria a David dondequiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Adadezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibad y de Kun, ciudades de Adadezer, tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Adadezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Adadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Adadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a dieciocho mil Edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los Edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ailud, canciller. Sadoc, hijo de Aitob, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Zafsa, secretario. Y Benahía, hijo de Joyada, estaba sobre los ereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Capítulo 19 Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, Manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, A tu parecer, honra David a tu padre que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, y él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran, Estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron mil talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo treinta y dos mil carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeva. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai y su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, Si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga a Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amon, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofak, general del ejército de Adá de Ser. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a siete mil hombres de los carros, y cuarenta mil hombres de a pie. Asimismo mató a Sofak, general del ejército. Y viendo los siervos de Adá de Ser, que habían caído delante de Israel, consertaron paz con David, y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Capítulo 20 Aconteció la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército, y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Usatita mató a Zipay, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, Geteo, el hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía seis dedos en pies y manos, veinticuatro por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Capítulo 21 Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, Id a ese censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, Añada a Jehová a su pueblo cien veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, Ve y habla a David y dile, Así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, y escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, Así ha dicho Jehová, escoge para ti, o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuceo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de silicio. Y dijo David a Dios, ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sé ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuceo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho, en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar, el peso de seiscientos ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuceo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Capítulo 22 Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Porque los idóneos y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí, yo, con grandes esfuerzos, he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Capítulo 23 Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de treinta años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, treinta y ocho mil. De estos, veinticuatro mil para dirigir la obra de la casa de Jehová y seis mil para gobernadores y jueces. Además, cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Levi, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, tres. Geyel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei, tres. Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaad, Sina, Jeús y Bería. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. Jaad era el primero y Sina el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Usiel. Ellos cuatro. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe. El hijo de Eliezer fue Rehavías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehavías fueron muchos. Hijo de Isar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe. Amarías el segundo. Jaasiel el tercero. Y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uciel, por sus cabezas, de veinte años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de veinte años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Capítulo 24 También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Aimelec de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, dieciséis cabezas de casas paternas y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, ocho. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc el sacerdote, de Aimelec, hijo de Abiátar y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Hedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Kos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasid, la duodécima a Hakim, la décima tercera a Upa, la décima cuarta a Jezebeab, la décima quinta a Bilga, la décima sexta a Ymer, la décima séptima a Esir, la décima octava a Abses, la décima novena a Petahías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Adelaía, la vigésima cuarta a Maasías. Estos fueron distribuidos por su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el dios de Israel, y de los hijos de Levi que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías, y de los hijos de Reabías, Isías el jefe, de los Cisaritas, Selemot, e hijo de Selemot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo, Amarías, el tercero, Jaasiel, el cuarto, Jecamán, hijo de Usiel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías, los hijos de Merari, Mali, y Musi, hijo de Jaasías, Beno, los hijos de Merari, por Jaasías, Beno, Soam, Sacur, e Ibrí, y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijo de Cis, Jerameel, los hijos de Musi, Mali, Edar, y Jerimot, estos fueron los hijos de los levitas, conforme a sus casas paternas, estos también echaron suertes, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Aimelec, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Capítulo 25 Asimismo, David y los jefes del ejército, apartaron para el ministerio, a los hijos de Asaf, de Eman, y de Gedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, y símbolos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías, y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, de los hijos de Gedutún, Gedalías, Seri, Gesaías, Asadías, Matatías, y Simei, seis, bajo la dirección de su padre Gedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová, de los hijos de Eman, Buquías, Matanías, Uciel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti-Eser, Josbecaza, Maloti, Otir, y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Eman, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Eman catorce hijos y tres hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, y en la casa de Jehová, con símbolos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asad, Gedutún y Eman estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue doscientos ochenta y ocho. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asad, para José. La segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce. La tercera para Sacur, con sus hijos y sus hermanos doce. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos doce. La quinta para Letanías, con sus hijos y sus hermanos doce. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos doce. La séptima para Gesarela, con sus hijos y sus hermanos doce. La octava para Gesaías, con sus hijos y sus hermanos doce. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, doce. La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos, doce. La duodécima para Azabías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima sexta para Ananias, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima séptima para Josbecaza, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima octava para Anani, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima primera para Otir con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima segunda para Hidalti con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima tercera para Maasiot con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima cuarta para Román Tieser con sus hijos y sus hermanos, doce. Capítulo 26 También fueron distribuidos los porteros de los coreitas Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Sebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenay el séptimo. Los hijos de Obededón, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto, Zacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isaacar, el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obededón. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos hombres esforzados. Los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos hombres robustos y fuertes para el servicio, setenta y dos de Obededón. Y los hijos de Meselmías y sus hermanos, dieciocho hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe, el segundo, Ilcias, el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron trece. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obededón, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Zupim y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente, seis levitas, al norte, cuatro de día, al sur, cuatro de día, y a la casa de provisiones, de dos en dos. En la cámara de los utensilios, al occidente, cuatro al camino, y dos en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Aías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán Gersonita, fueron los Geyelitas. Los hijos de Geyeli, Setán, hijo él, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los Amramitas, de los Cizaritas, de los Hebronitas y de los Usielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rehabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Amner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Cizaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Sebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaba a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los Sebronitas, Jerías era el jefe de los Sebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David, se registraron y fueron hallados entre ellos, hombres fuertes y vigorosos, en Hacer de Galahad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2,700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Capítulo 27 Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Hasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Aohita, y Miklod era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benahía, hijo del sumo sacerdote Joyada, y en su división había 24,000. Este Benahía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabad, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Sebadía, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samud, Israíta, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Ikes, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era El Espelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibekai, Usatita, de los Zeraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezeranatotita, de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maharai Netofatita, de los Zeraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benahía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri. De los simenoitas, Zefatías, hijo de Maaca. De los levitas, Asabías, hijo de Kemuel. De los de Aarón, Sadoc. De Judá, Elihu, uno de los hermanos de David. De los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdias. De los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahías. De la otra media tribu de Manasés, Engaláad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar. Pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmaved, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey. Y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei Ramatita. Y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi Sifmita. De los olivares e higerales de la cefela, Baalanan, Jederita. Y de los almacenes del aceite, Joas. Del ganado que pastaba en Sarón, Citray, Saronita. Y del ganado que estaba en los valles, Zafat, hijo de Adlai. De los camellos, Obil, Ismaelita. De las asnas, Geerías, Meronotita. Y de las ovejas, Jací, Sagareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Geyel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey. Y Usai, arquita, amigo del rey. Después de Aitofel, estaba Joyada, hijo de Benahía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Capítulo 28 Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mirad pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas. Y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa. del mismo modo plata para las mesas de plata también oro puro para los garfios para los lebrillos para las copas y para las tazas de oro para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de jehová todas estas cosas dijo david me fueron trazadas por la mano de jehová que me hizo entender todas las obras del diseño dijo además david a salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque jehová dios mi dios estará contigo él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de jehová y aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de dios estarán contigo en toda la obra asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes capítulo 29 después dijo el rey david a toda la asamblea solamente a salomón mi hijo ha elegido dios él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombre sino para jehová dios yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las de bronce hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice piedras preciosas piedras negras piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi dios tres mil talentos de oro de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a jehová entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de israel jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro diez mil talentos de plata 18 mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de jehová en mano de jehiel gersonita y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a jehová voluntariamente asimismo se alegró mucho el rey david y bendijo a jehová delante de toda la congregación y dijo david bendito seas tú o jehová dios de israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya eso jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura ojo va dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo yo sé dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente jehová dios de abraham de isaac y de israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti asimismo da a mi hijo salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos después dijo la vida a toda la congregación bendecida ahora a jehová vuestro dios entonces toda la congregación bendijo a jehová dios de sus padres e inclinándose adoraron delante de jehová y del rey y sacrificaron víctimas a jehová y ofrecieron a jehová holocaustos al día siguiente mil becerros mil carneros mil gorderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo israel y comieron y bebieron delante de jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a salomón hijo de david y ante jehová le ungieron por príncipe y a sadoc por sacerdote y se sentó salomón por rey en el trono de jehová en lugar de david su padre y fue prosperado y le obedeció todo israel y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey david prestaron homenaje al rey salomón